La Asociación Inclusiva Laboral para Personas Discapacitadas en Pérez Celedón tiene un poco más de dos años de haberse constituido y hasta el momento ha realizado una gran labor. Para subsistir, cada uno de los 140 miembros brindan un aporte máximo de 2.000 colones. Con los recaudados realizan sus actividades, sin embargo en muchas ocasiones no es suficiente, por lo que se apoyan de donativos en especies los cuales venden. Bueno, en realidad la Asociación Inclusiva Laboral funciona de la forma, digamos, es autosostenible, para más decir, son los mismos miembros de la asociación, todos los asociados, los que brindan un pequeño aporte, lo normal son 2.000 colones, dependiendo de la situación económica, y ahí nosotros tomamos dinero para comprar papelería y para hacer algunas otras actividades. También hemos recibido algunos donativos por parte de instituciones como Limas, en su momento. En la asociación buscan insertar a la población con discapacidad a la sociedad y en lo laboral principalmente. Nosotros venimos trabajando desde hace casi tres años, si más no me equivoco, venimos trabajando en lo que ha sido buscar más que todo insertar a la persona con discapacidad, primero que todo ante la sociedad y segundo lo que estamos buscando es a lo laboral. Con el fin de abrir más oportunidades de trabajo, la asociación ha hecho un plan de alianza con COOP Superación, una institución que brinda empleo a personas con discapacidad en un call center. Una etapa en la que venimos entrando ahorita, tenemos una, estamos en un proyecto junto con COOP Superación, que es una cooperativa de personas con discapacidad que maneja un call center en Tibás, y ahora queremos, bueno, ya es un hecho que lo vamos a traer para acá, se espera que por ahí de abril ya lo tengamos listo, ya en los próximos meses comienza a capacitar personas. Gracias al esfuerzo de la asociación y sus frutos, fueron reconocidos con el premio a la calidad de vida. Sin embargo, a pesar de su gran esfuerzo, asegura que requieren de un mayor aporte no solo económico, sino también administrativo por parte de diferentes instituciones, ya que su infraestructura cada vez se hace más pequeña y los gastos del lugar van en aumento, y en muchas ocasiones les presentan muchas trabas. En realidad ha sido un poco difícil, por el hecho de que muchas veces tenemos que lidiar con todos los trámites burocráticos, que se nos pone difícil. Yo diría que ha sido normal a como es para cualquier persona. El proceso es difícil y lento, pero van poco a poco y esperan que ahora con el reconocimiento recibido se les reconozca más dentro de la sociedad. Yo siento que es normal el hecho, porque todavía no somos una asociación reconocida, esperemos que ahora con lo del premio, pues las cosas mejoren. Su crecimiento va a un paso medio, ya que con solo dos años han logrado avanzar bastante. Cualquier aporte que usted desee realizar lo puede hacer directamente en las oficinas de la Asociación Inclusiva Laboral para personas con discapacidad de Pérez Celedón. Gracias. Gracias. Gracias.